Hoy al filo la chef Claudia Santis, indígena Sotzil, una de las promesas mundiales en la gastronomía. Hay muchos cocineros ahorita ya trabajando en la gastronomía champaneca y eso me da mucho gusto, pero creo que necesitamos hacer más equipo para que realmente nuestra gastronomía se escuche. 23.30 por ADN 40. ADN 40.